La artigatina Tidimos 38 minutos A ver, necesito verificar que ya esté Listo creo yo Listo muchachos, volvimos otra vez Aquí no hay tanto pedo Entonces este va a ser el 3.1 Ahora me está aspirando No hay nada más acá Ya están llegando A ver, entonces A ver, esta pedo No tiene ni una ventila ni nada Para no subirse Ah, sí, detrás de esta caja Listo Listo A ver, pero hay dos guardias Espera, ¿quién suba energía? Para poderlos noquear ¿Ves esa rata de laboratorio del grupo de operaciones que salió con el rabo entre las piernas? Seguro que dejó un rastro de orina Tienes problemas, Franca Vuelve a patrullar Ah, presionar Ahora se fueron Oh, manazo a la vida Oh, manazo a la vida Ay, no los puedo matar No te vas a escapar de esta oferta Ah, qué mierda Ah, ahora todavía que me quiebren y después vuelven a hacerla Espere mucho Ah, aquí la alarma se pierde No, los bimadres supieron dónde me metí No, no los acaparán Nosotros con un aumento En el aumento El aumento El aumento El aumento Espera, a ver Volví Listo Dani A ver quiénes realmente quedaron Aparte de Dani en el directo En el chat Pues tú porque estás aquí al lado mío Sí, porque estaban en la de la taquera Faltan los demás ¿A tocar darles bala o qué? Energia insuficiente Necesito que se calmen estos hijos de su madre A carajo Que pendejo Me puse a Me toco a Me puse a darles bala a estos hijos de su madre ¿Qué más hago? Cubre mi aproximación Capido, si no quiebreme entonces para volver a empezar Mátenme, mátenme, mátenme Me toca a Noquielas apenas poner a los dos maricos que están ahí La vieja y el man Bueno muchachos, pero eso es un psicologiando Y ustedes no cuentan nada Los veo jodidos Todo el mundo sabe que ellos son los responsables Esto es otra cosa Eso guárdatelo No cuestiones al servicio de información Pues qué marico Nada Solo tengo energía para uno Qué pendejo Sí, Cris No te preocupes, Dani ¿Qué pasó con Cris? ¿Qué pasó con Dani? No, que hoy está muy solo por acá Pues porque empezamos tarde Dice Cris Y Dani dice Pues no tengo nada que contar Va a venir un ejercito de fanáticos del ARC a arruinar las pruebas Todo el mundo sabe que ellos son los responsables No, pero lo mató, no ¿Qué fue eso? No te caren que nos mates ¿Qué es eso? Uno Dos Tres Llegas hasta tres, Dani Puto Sigo cortando No te vas a escapar de esta, aumentado ¿A dónde fue? Esta escopeta está buena Ah, pero no sea culero Es que este no pelea con puño ni nada Esa es la falla ¿Cómo hago para cogerlos a todos dos? Me va a tocar uno por uno cuando se vayan de la guardia Me va a tocar esperar Ahora, pues ya son difíciles estos cabrones Y son solo dos Hay un ejercito de fanáticos del ARC a arruinar las pruebas Todo el mundo sabe que ellos son los responsables Esto es otra cosa Eso guárdatelo No cuestiones al servicio de información o acabarás desapareciendo Hacen lo que quieren Debemos mantener esto cerrado y punto Malditos Al menos no freímos ¿Ves esa rata del laboratorio del grupo de operaciones que salió con el rabo entre las piernas? Seguro que dejó un rastro de orina Tienes problemas, Franca Vuelve a patrullar Pues que el culero está muy cerquita Toca ya meterme en esta caja Este lugar es una tumba Más pare que las ratas del laboratorio encuentren algo que nos sirva Córrese allá, pendejo A ver, acá Comprobando Despejado Es una acción desesperada Listo, bueno A ver cómo me sirvió lo de Metal Gear No, ya ha hecho un análisis cultural preliminar Está bien No debemos preocuparnos ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Ah, qué puta ¿Qué? Ah, qué marica Corra, güevón, corra Ah, sí, ah, güeva Nosotros tenemos sensatoria ahí ¿Y qué no disparaste, güevón? Ah, qué punto Me dio un libro Puta robo Puto robo marico me viene esta plaga de guardias hombre es que este marico no lo que hasta donde sea a través de acá pero entonces se informe si sigilo pero tengo que esperar que se vayan los hijos de su madre hola jesus y en los problemas está bien vamos a dejar a manuel y que cuenta manuel esta vieja cule disculpe la tardanza no te preocupes jesus antes disculpe a nosotros que empezamos tarde jue puta o que apenas lo puso a dormir falta 65 metros para llegar a la estación comprobando despejado es una acción desesperada dice jesus es que call of duty en boa ah esta su otra vez hace rato chip no hay otro ducto por acá aquí hay una puerta para no ir tan como tan derecho no puedo cerrar listo munición profesor de pintura capítulo 3.1 si dice lo que pasa es que salió el mundito salió la tierrita como estará ya los servidores de aquí de claro se están ahogando no hay nada para no este picho pendejo pero a ver ya esto que es ahora conductor destruible hay uno acá esto está plagado de guardias como sigue mi amiga la migra como sigue mi amiga la migraña tía bien bien ya mucho mejor jesus gracias por preguntar a ver no hay nadie abajo no hay nadie abajo .... eso se van por donde se metio debilidad qué tal el final de la novela muy bueno y te la recomiendo para que la veas con manuel para que la veas con manuel oye puta esta la escalera acá que no me van a entrar acá Dani se lo molesta algo tengo que aprenderles a ustedes iré al baño y no con Manuel bueno listo ya no lo llevas al baño están peleando no entró nadie están todos en alerta estos culey estado de la búsqueda es como Metal Gear 2 esta mierda se demoramos en la búsqueda está tímido está mímido está todo mío está todavía en alerta ah bueno aquí me maté estaba muy alto qué imbécil bueno ya se come termina ah pero me dejas de la escalera sí pero si vuelves a perder ahí se te dejan más atrás no creo abajo a ver que no hay nadie 64 segundos chisus me acordé de ti dice Dani hay complicaciones técnicas estoy viendo Logan de Dani ¿siendo qué? Logan desde el final ya sabes que es porque lo matan está cerrado el baño ahora a buscar la llave te castigaron con el baño le dice lo bueno que ya sé que se muere hay una cámara de vigilancia una cámara de vigilancia ¿hay cámara? si Manuel tiene la yae dice que no entrarás al baño sin él llájajajajaja el número de invasión iniciando programa de rastreo ¡Ah, qué mierda! ¡Súbase! ¡Súbase rápido! otra vez ¿Qué asigaste? La alarma ¿Y te buscan o no? Claro, me están buscando ¿Pero no saben dónde estás? No, la última vez que me dieron fue allá abajo Es que hay mucha gente Bueno, al menos no estoy atorado en una En un berraco código Dice Jesus Aquí en lo que Manuel y yo buscamos la llave Preguntaré algo ¿Mañana hará directo el tío? Sí Ustedes saben que yo hago directo todos los días Mientras pueda Cuando no puedo ya es porque Alguien se enfermó O el internet se cayó O están viendo la novela ¿Cómo me echan a mí la culpa? O sea, los directos de las tardes Se saben que no son muy probables Porque a veces Angie, la plisquencita y yo salimos Pero los de la noche sí son seguros, muchachos Ah, las bobo novelas ¿Y qué jugará? Mañana Mañana El problema es que tengo que acabar este juego rápido Porque si no Se me queda como el Como el otro Digamos como que muy atrasados en este juego Entonces no sé Si llego a ser directo en la tarde en YouTube Hago directo de Deus Ex Para adelantarlo harto Y en la noche No sé si jugar Jetta O jugar Ah, tú me diste que tienes el de Metal Gear Jugar un ratico de Metal Gear contigo Si quieres Jesus O Fortnite O Palines Cualquiera de los cuatro No sé De los tres Ahí les comunico mañana Entonces ¿Qué decido? Ah, pero ya Puedes entrar Sí, pero lo que pasa Es que esa derraca cámara No me deja Pa, está bien Dice Jesus Es que tiene un protocolo de Tienes que poner la mano del tipo, ¿no? No Sí, no Es que lo puedo hackear, pero Ah, puta cámara Panel de alarma La única sería dispararle a la alarma Vale, yo me Un déjà vu Sería dispararle a la alarma Al alarma No miento a la cámara Hay lo que usted quiera Quiera Eh, Metal Gear Aún no Deje en juego Una partida Aunque valga caca Para entenderle Listo Es que el Metal Gear 5 Es un Listo Metal Gear es un juego ¿Qué tal Gear es un Call of Duty En tercera persona? El 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 online Michael dice Me faltó preguntar Tío Snake Tío Snake ¿Me quiere? Claro, mijo Claro Yo los quiero Los aprecio a todos Dice Michael Ya regresé Se me desconectó No te preocupes Michael Jesus dice Objetivo completado Encontrar la llave Listo ¿En qué misión vas Jesus? ¿Algo te puedo ayudar? Pues estaba buscando la llave del bañón Esa es la misión principal de ahorita Ah, claro Porque está que se orina ahí O se Hace caca O sea, ya valió caca Danny dice La niña que sale En Logan Es actriz de Bobovelas De España Uy, ¿cómo sabes? Danny De las Bobovelas Jesus dice Siguiente objetivo Ir al baño Espérenme Jesus dice Entonces si quiere Jugamos Está bloqueada la puerta Danny dice Jesus Esa misión suicida De Anastasio Jesus Ah, no tengo el panel acá Wikipedia Hola Mike Jesus ¿Usted se fue al baño O a qué se fue? ¿No es que iba para el baño? A ver con el ducto Sigamos como las ratas En los ductos Pero es que aquí hay un tombo Tú puedes Con esa misión No te mueras Dice Michael Gracias Michael Dice Jesus La plática Jesus Vaya al baño Que eso es mal aguantar Te hace chichillo Popó En los calzones No, te enfermas Interruptor A ver A que es red Valor de seguridad Duro Entonces 1 1 1 1 1 1 Pues que tiene Dos nódulos Rápido Anomalía detectada Iniciando programa de rastreo Rápido, rápido, baby Listo A ver 2 2 4 8 9 9 9 10 10 Código P61 En la estación Quien quiera hacer Alguna Verás Fuera de Extra Saliendo de la zona Restringida ¿Qué tenías que hacer? Pasar la zona Restringida Porque tengo que salir De acá Cuidado que por ahí Ahí había un tipo Ese tipo Está mirando Sí Pégate Ya hay tres tipos Ah, no Pues que ya está la salida Del este Ya La salida Del tren Tenía que llegar Acá Ya vine Ah, qué bueno Jesus Está abratado Las manos Maño de manos Ah, qué me dice Este muchacho Ah, pero Qué culei Que necesita Un pollo Que marica Pa' que Hola, Raquelita Hola, Raquelita ¿Cómo vamos? Danny dice Por cierto ¿Se acuerdan De que Ud Harkand Dijo que Hugh Jackman Que ya no Sería Wolverine? Sí, supuestamente Hay rumores De que Marvel Lo quiere Como Wolverine A los Avengers Sí, es que Supuestamente Dijo que Ya más O sea Películas De Wolverine Como tal Ya no iba a ser Pero Y estuvieron buscando Un Wolverine Para los Avengers Pero es que Nadie O sea Ya este Hugh Jackman Ya es Wolverine Para todo mundo Entonces Como que le ofrecieron El papel Al man Y como que La está pensando Porque es que El man se dedicó A bailar El man Es más que Todo es Es bailar In the Broadway El man Le gusta más eso Dice Dice Jesus Hace un chingo De frío Entonces Dice Michael Deja Apagó El aire Jesus Ay 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 Está haciendo mucho frío Dígale a Manuel Que le deje Sopla la oreja Dice Danny Es que no veo A otro actor Como Wolverine No es que Espero que acepte Es como cambiar A este Danny Javier Jr Como se llama Ese marico Cambiar el actor De Iron Man Ya este man Ya es Iron Man Es la misma joda En cambio Batman Han habido muchos Pero para mi El mejor Batman Y yo sé que Mucha gente No le gusta Pero para mi El mejor Batman Fue el de Christian Bale Se voy con todo Danice Además dijo Que era la última La última Logan Pero porque Lo mataron ¿Verdad Jesus? Pregúntale ¿Será que ya abrió la puerta? Pero acá es el maldito código Bueno y por donde culé Entonces algo ¿No hay un cosito Para meterse? No Es que supuestamente Me dice que tengo que ir A 30 metros de allá Pero No entiendo No entendieron el chiste Estación Ya que estoy Con la Mis migraña Tengo una anécdota Que contar Cuéntala Jesus Ah Tengo dos Praxis Buena Entonces ¿Cómo era para pagar Esta vaina? Para aumentarle Praxis Ah Lo de hackeo Ahí va No 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 Tengo Nada El Juego Espero que estés Preparado Jesus Y si Estudiado Eso me parece Muy bien Y tengo miedo No Jesus Preséntalo Porque si tú sabes Es decir Preséntalo con tranquilidad Claro No te pongas nervioso Porque Ahí si vales caca Exacto Y también frío A menso Control de torretas Entonces ¿Qué procede? Este es el Hackeo K3 Manuel te ayudará Amenaza Al Profe Con él Michael Dice A mí ya Me ayudó Con mi problema La tía Angie Es afectiva Es el Michael A ver si ya puedo hackear esto Es efectiva Perdón Ah Si ya los puedo hackear Es buena Aquí hay retipos Uh Sufue mama Carajo Iniciando programa De rastreo Acceso denegado Mierda Se quemó Este coso Este canto Espero que el bisactive Que mamón Para hackear Estos cosos Uy Mierda También es efectiva Para pellizcar al tío Ah Si Eso sí Yo Eso sí Caraca Me cegaron Estos culeros Me cegaron ¿Será que tienes que terminar Los matando? Si ya los pele ¿A todos? Los maté a todos No Todavía quedan guardias Entonces dice Mi papá Me quito Queda uno Quedan dos Quisque Él dice que castigo Pero todavía Casi no me habla Y yo menos Pero que tontería Y me disculpa Jesus Pero que tontería Porque no quisiste ir a una fiesta Se puso de mal Contigo Parecía una Completa bobada O sea Ni porque le hubieras pegado A tu papá Ni porque O sea No te dijo nada Por lo que te tiraste una materia Y si te dice algo Porque no vas a una fiesta Es raro Te hubiera castigado Extraño Porque perdiste la Perdiste la materia Pero Que te castigue Porque no quisiste ir con él A una fiesta Si O sea No me parece No me entro Es chévere Que yo le dije Que yo le dije A mi hija Vamos a una fiesta Y me dice No, no quiero ir a Abacano Que esté en la casa Porque sé que es de su casa Porque sé que es Juiciosa Yo antes prefiero Que vaya Y aproveche Juiciosa Dice Si Todo Por eso Por una fiesta Me quito todo Lo que dijo El tío Tiene razón Real y nega Si Lo que yo digo Son solamente mamás Haciendo Yisus No tiene Mi opinión En cuenta Gracias Yisus Es un puto Firewall Que tiene esta vaina Diagnóstico Valor de seguridad Detección Pero ya Yo bien inteligente Lo conecté Y lo quité A la de 10 U 11 Creo Y lo conecto Un poco A la 6 Pues menos más que no te pillo Si no te No te lo No te voy a levantar El castillo Puta Otra vez Es que el mensaje Del tío Tiene razón Lo envié Apoyalos Cuando Usted Lo que Necesito abrir Esta marica Con puerta ¿Qué clase de fiesta era? ¿Qué clase de fiesta era? ¿O era la urgencia? ¿O por qué era la urgencia? Si, yo tampoco entendí Un cumpleaños Nada Pero igual Me imagino que entonces De algún familiar Porque la única forma Que se emberraquen Es porque Es de un familiar Ni por eso Yo me emberraquaría O sea Eso está plagado arriba De guardias Uno Dos Cuatro Más Es el Marico Ese Robot de porquería Es que No puedo Hackear esto Rápido Me toca Dos Dos Uno 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 J Otra Ya entendí Cómo era la vuelta ¿Qué pasa a la puerta? Sí Ya, casi no Qué mierda Con esto Cierra la puerta ¿Verdad? Nada Posar así Ya apague Este Cosíaco Para pagar aquí Necesito un doctor Agenda de bolsillo Agenda de bolsillo Probemos una agenda de bolsillo Y esa cosita también, ¿no? Que dice que tomas Esto es un periódico Y esto es una caja Atrás Atrás Tú ya Ahí Esa caja Aquí Tare las cajas De acá Tare las cajas Jesús dice Lo fui con él porque ya estaba enojada. En primera porque me dijo que seré un niño dando lástima y que seré lavacoches. Y yo lo callé diciendo, yo estoy cursando algo que tú no hiciste. Y se enojó y como estaba hablando por teléfono, se lo pasó a mi mamá. Ah, pero también. Y qué pena, yo soy, pero también fue muy abusivo. Mamá, tú sabes, no, sino tu dato. Ay, me dejaron desde acá. Maldita sea. Pero también muy abusivo, en serio. Entonces, ¿cómo fue que hice? No se lo pasó. Que es tin, 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 tin. Se me devuelvo acá, tan, 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 y le hago. Qué satisfe. Puta. ¿Otra vez? Sí, qué marica. ¿Y por qué se salió? Pues porque me mataron. Pelota. Ya, está libre la puta, guarda. Por un lado, lo entiendo. Quiere que Jesus no sea como su hermano. No está libre el este. No entendí cuál hermano. Ahí me perdí. Sí. Él es un hombre. Él es un hombre. Nunca le dije nada. Anamalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Jesus dice al día siguiente, que fue ayer. Me regañó porque dije mamón. Se me salió. Y ya me dice que no debo decir eso. Pero lo mandé bien a la verga porque no le queda corregirme cuando él ni siquiera pone el ejemplo. Es un grosero hasta no poder. Así que lo ignore. Y ya después dijo que no lo juzgara. O si no, que me va a partir la madre. Así como quiere que vaya. Pues sí. Sí. Después con sus tragos o algo. Es peor el remedio que la enfermedad. Ay, Jesus. Qué mamada con esto. Es que creo que es que este coso le está dando energía al ventilador de arriba. Entonces no creo que tenga que apagarlo. No se acuerdan que Jesus dice que su papá prefiere a su hermana. Ah, pucha, dice gas. ¿Qué hago? No, no alcanzo a llegar al otro lado. ¿Cómo hago para activar o desactivar ese alimento gas? Sí, pero... Dejarlo. Igual, Jesus, tú estás excursando una cosa que pues tal vez tu papá no hizo. Y no le des gusto. Y déjalo que hable. Al fin y al cabo tú eres el único que sabe realmente qué es lo que estás haciendo o qué no. Así. Jesús dice, y la última es su machismo. Le iba a pegar a mi mamá. Mi madre no se deja frente a... No se deja frente a él. Y cuando mi papá se pasa, mi mamá le sigue. Al fin discutieron hasta casi pegarse. Pero yo, junto a Manuel, lo separamos. Y cuando le dije que parara, que para evitar que me gane el odio de ambos, me quedé con mi mamá y que mi hermano se vaya con él y me amenazó. ¿Qué chingado? Qué chingado. No lo veo. Mi papá era un cerdo, pero tampoco llegó hasta a golpear a mi mamá, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? Creo que una vez le intentó levantar la mano de mi mamá y mi mamá sí lo... Lo calmó... Lo supo calmar. O sea, lo... Le bajó los humos. Mi mamá no se dejaba. Mi papá era una chanda con... Más que todo conmigo. Con mi hermana no, con mi hermana era...